Cuando estamos frente a frente, el sonido y todo se detiene. Nuestra luz intermitente, pura y fiel complicidad. Es eterna nuestra historia, y en el carrusel de mi memoria Oigo voces en mi mente, fuertemente, e intensamente. Están ahí, están ahí. Siento en el planeta entero el pulso de mis pies tocando el suelo. Están ahí, están ahí. Siento en el planeta entero el pulso de mis pies tocando el suelo. Estar juntos es urgente, y lo nuestro nadie más lo entiende. Oigo voces en mi mente, fuertemente, e intensamente. Están ahí, están ahí. Siento en el planeta entero el pulso de mis pies tocando el suelo. Están ahí, están ahí. Siento en el planeta entero el pulso de mis pies tocando el suelo. Oh, 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 oh. Nada logrará separarnos, ya sobrevivimos altos y bajos. Ni los dragones ni el fuego nos quemarán. Los temblores no nos sacudirán. Nada logrará separarnos, para el universo ya está firmado. Oigo voces en el planeta entero el pulso de mis pies tocando el suelo. Oh, 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 oh